¿Cómo estamos? Pues nuevamente hablando de la historia de Francia. Habíamos estado hablando de todo ese poderío que se fue suscitando al entrar ya los Pipinos. Esa figura que ya la habíamos comentado, que eran todos los mayordomos Pipino y que posteriormente va a ser eclipsado por la figura de su hijo cuando muere Pipino. Bueno, se va a hacer esa alianza con los papas para que se haga esa forma de ser legítimo como rey o como papa y se van a ofrecer todos los territorios papales, todos esos territorios que se le iban a dar al papa. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir haciendo esa unificación. Y Carlos Magno aquí va a ir presentando eso. Era tan grande el poderío de Carlos Magno de que se extendieron sus pueblos pues hasta España. Llegaron casi las figuras que se van a ir haciendo como esa dominación que tienen los moros y que va a ir subiendo desde Marruecos hasta Fes y va a agarrar toda esa península ibérica en la cual van a convertirla en Andaluz. Esta Andaluz que en realidad se iba a formar o que se iba a llamar los califatos de Córdoba y Omeya que son esos califatos de Occidente en la que se va a ir marcando ciertas características de ver que ese califato de Córdoba o califato que también se le llamaba de Occidente va a tener esta característica de... fue un estado que era de los musulmanes. Andaluzi con esa capital en Córdoba proclamada por Abderramán III y eso ocurriría en el año de 1929. Su capital Córdoba se va a distribuir en esto desde 1920... del año de 1929 hasta el 1031. Toda esa dinastía que va a ser de todos esos califatos de Córdoba que su idioma, pues el árabe andaluzí, mozarabe y el hebreo también se va a dar. La moneda que ellos manejaban era el dinar. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir haciendo toda esta relación que va a caracterizar al califato como una proclamación de Abderramán III que en el 929 va a suponer toda esa creación de esa península ibérica y de un estado musulmán andalusí que va a ser independiente por su propio líder político y espiritual y con la capital en Córdoba, Getúba, que hubo una creación de un sistema político administrativo sustentado por ese fuerte control fiscal que se tenía. Pues cuando ya está todo esto haciendo esos cambios en la civilización tanto tecnológicos como en mis bacenas, los avalóes y todas esas traducciones de texto que se van a estar llevando a cabo en Francia aquí vamos a ir viendo cómo la figura de Carlo Magno, que él no sabía leer ni escribir pero era dado porque en esa época, así como ocurrió en Irlanda cuando se llevaron todos los conocimientos a las abadías en Irlanda cuando estuvo lo de San Patricio, que ya lo habíamos platicado en la historia de Inglaterra y todo ese uso que se le dio al trébol, la clasificación de cómo ver la Trinidad por medio, poderla explicar la Trinidad por medio de un trébol que hizo San Patricio cuando llevó el cristianismo a Irlanda pues aquí va a pasar lo mismo pero aquí va a pasar con se va a llevar el conocimiento a esas abadías pero por los benedictos estos benedictos se van a llevar todos los textos que habían quedado en Roma y los van a guardar y ahí es donde se va a tener todo el conocimiento por lo cual les digo yo que Carlo Magno no sabía leer y escribir porque pues esos conocimientos estaban en las abadías aquí ese sincretismo que se hizo en la época de San Patricio con los celtas y que va a llevar a todos esos libros a las abadías en Irlanda en la Edad Media se va a quedar caracterizado y va a guardar va a ir guardando todo ese conocimiento ya de ahí estaba azotado y habían muchos pleitos desde la época de Atila que pues había sido en épocas anteriores y ahí se va a empezar a formar un grupo de figuras este grupo van a ser los vasallos los señores feudales y los siervos que tienen esa característica que los feudos van a tener ellos una porción de tierra que la van a dar para que lleguen los vasallos y se van a comprometer ellos a trabajarla y a respetar al dueño y a cambio de eso van a tener protección y van a tener tierras entonces aquí se va a ir formando una figura tanto de siervos que eran como una especie como de esclavos pero no a tal grado sino como de una categoría más baja y el feudo de los vasallos que ahí era este trinomio que se llevaba y que va a dar lugar a que haya una consolidación y que se van a desaparecer pues todas aquellas figuras de los cónsules romanos de los precónsules van a desaparecer ya no van a estar y ya todo va a estar basado en la palabra de honor ya eso es la forma de obtener logros y pues aquí se va a inventar esa figura de caballero se va a pagar van a haber lugares donde van a pagarse con monedas de plata pero en realidad aquí el pago es la palabra de honor y aquí va a desaparecer todo ese comercio romano que se había hecho y que posteriormente se va a volver a retomar pero ya más adelante el feudalismo que va a estar en esa edad media y que va a preservar todos los conceptos que traía Carlo Magno al conservar toda esa herencia romana y va a haber esa burocracia en la que Carlo Magno va a dar un apoyo tanto a misioneros como a todos esos monasterios y abadías dando pues una protección cultural a la cultura, a la economía y va a ir empezando a transmitir todo ese conocimiento que va a ser en realidad pues como un tesoro que se va a dar y pues ahí se va a formar San Germán Jupe que vamos a ir más adelante como se va a considerar todo ese imperio de Carlo Magno como la nueva Roma como una forma donde se van a conservar las constituciones y va a florecer toda una sensación de unidad tanto espiritual, física y angelical que va a aportar todo ese refuerzo al apoyo cultural y al clero aquí va a apoyar a todas las abadías porque acuérdense que él es un magnífico estadística donde va a tener ese concepto de la Unión Europea y todos los antepasados de esa Unión Europea pero al morir él se va a volver a hacer esa división él antes de morir va a dejarle repartidos o dividiendo todos esos territorios y se los va a dar a sus hijos a Luis el Piadoso le va a dar todo el imperio franco que es Francia ya sabemos que los francos son franceses y también aquí va a darle al otro hijo que se llama Luis el Germano toda la parte oriental que ahora lo conocemos como Alemania a su hijo Carlos que le llamaban el calvo de Occidente le va a dar todo un pedazo de Francia pero queda un hijo menor este hijo menor se llama Lotario y le va a dar una franca muy pequeña porque era el último hijo y para no dejarlo sin herencia le va a dar una pequeña franca que se va a llamar la franca Lotaringia por Lotario y esa franja pertenecía un pedazo a Italia ¿sí? y aquí se va a ir con el paso del tiempo se la va a ir comiendo Francia y Alemania ese pedazo que se iban a ir comiendo va a ser una región que va a estar casi al sur de Bélgica y que va a ser este territorio intermedio entre Alemania y Francia a lo cual se le va a denominar Lorena y Alcácea que va a traer un problema muy grande porque va a estar amenazado por todas esas guerras que se iban a ir presentando como es la Primera y Segunda Guerra Mundial que se va a poder parar con un tratado que se llama el Tratado del Carbón y el Aseo cuando se hace ese territorio intermedio que va a empezarse a comer ya les dije Francia y Italia y Alemania van a empezar a haber tantos problemas porque esos francos y esos germanos van a empezar a tener problemas ya desde 1951 sobre las cenizas de toda Europa y se va a empezar a hacer esa Unión Europea que está en Bruselas y donde hay un edificio donde va a llevar el nombre de Carlo Magno para que se vea la grandeza de este personaje pues aquí ya vamos a ir viendo bien todo esto que está relacionado con Alcácea y Lorena que lo vamos a ver más adelante pues esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en el próximo video ¡Gracias!